Antes de empezar con el vídeo, los invitaría a que se suscriban al canal, solo hagan clic en el botón que dice suscribirse, y activen esa campanita, gracias. Podrías quedar totalmente traumado por lo que verás, quiero aclarar que este juego ritual, algunas personas cuentan que si es real, y otras personas solo dicen, que es algo falso, y solo es una historia creada para asustar, este juego para poder realizarlo, tendremos que estar solos en casa, esperar que sea de noche, y tener un espejo grande en el cual podamos vernos, y también tenemos que tener una vela de color blanco, teniendo todo eso, lo único que debemos de hacer, es esperar que sean las 3 de la mañana, pararnos frente al espejo, donde nos veremos, y luego de eso, encenderás la vela delante del espejo, ahora lo que harás, es apagar todas las luces de tu casa, quedando en completa obscuridad, quiero aclarar, que si dentro de tu casa, hay alguna persona, el juego no servirá, al igual que si te encuentras con tu móvil encendido, tampoco sucederá nada, tienes que estar completamente en silencio, y sin nada que pueda distraerte, si es necesario, apaga tu móvil, una vez que has hecho esto, y estás a obscuras, tendrás que pararte delante del espejo, y quedarte completamente quieto, no te moverás por nada, y lo único que vas a hacer, es mirar a tu reflejo en el espejo, mirarás fijamente a tus ojos, y te quedarás viéndolo por un buen rato, las historias que las personas cuentan sobre este juego, es que cuando uno se mira fijamente a un espejo, y se encuentra solo, y a obscuras, dicen que podrás observar a un ser totalmente desforme delante de ti, este ser no será un demonio, sino será tu mismo reflejo, ya que algunas personas creen, que cuando uno hace esto, si llegas a ver, que cuando te miras, y ves que tu cara empieza a cambiar, y tu silueta que se refleja en el espejo, empieza a moverse, y se desforma, dicen que eso es signo, de que has logrado encontrar a tu otro yo, de la dimensión del espejo, esto lo digo, porque han habido casos de personas que han desaparecido, luego de haber jugado a este juego, y lo que algunas personas creen que pasó, es que uno cuando se ve mucho tiempo en un espejo, puede suceder, que entres dentro del espejo, quiero aclarar que esto no se sabe si es real, ya que nadie ha podido confirmar, que en los espejos, exista otra dimensión, es algo que no se sabe si es real, pero de eso trataría este juego, es solo para poder ver, a tu otro yo, de la dimensión del espejo, y aparte de eso, para experimentar un suceso paranormal, que quede claro que esto jamás debes de realizarlo, ya que cuando uno hace esto, a veces sucede, que las personas que están jugando a este juego, suelen asustarse, hasta el punto de romper el espejo, y dañarse ellos mismos, porque a veces lo que llegan a ver, es algo que en verdad es aterrador, esto lo digo, porque han habido casos de personas, que jugaron a esto, y dicen haber visto, que su reflejo en el espejo, les empezó a hablar, algo que los dejó muy sorprendidos y asustados, porque fue algo que ellos no se imaginaban que pudiera suceder, otras personas solo cuentan, que cuando uno está realizando este juego, a veces el espejo nos engaña, y hace que nosotros lo toquemos, y al hacer eso, podremos ver como alguien agarra nuestras manos, y nos mete dentro del espejo, haciendo que quedemos atrapados en él, y podamos observar como otra persona con nuestra misma cara, y cuerpo, se encuentra del otro lado, y esa persona sería, tu otro yo, de la dimensión del espejo, que ahora ha tomado tu lugar, y tu has tomado el suyo, así que amigos y amigas, este juego ritual, ustedes mismos pueden realizarlo, y luego pueden comentar debajo del video, que fue lo que vieron, así que gente, de eso trataría este juego, comenta tu opinión si te atreverías a jugar a esto, solo con el fin de poder ver si es real, o solo una historia falsa, y apoya el video, dándole like, compartiendo el video, y así seguiré trayéndoles más videos como estos al canal, y también suscríbete al canal, si aún no lo has hecho, bueno cuídense y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!